Cuando entré a estudiar derecha en la UAM me di cuenta de que en verdad los abogados no hacen mucho lo que, por lo menos en Uruguay, no hacen mucho lo que vemos en las películas, pero hacen cosas mucho más divertidas. Me costó muchísimo la decisión, me lo replanteé, me lo repregunté, hice test, fui con psicólogos, realmente no sabía qué era lo que quería hacer. Y me di cuenta una vez en la UAM que el abanico de oportunidades que te abre la carrera de Derecho son inmensas. Lo prometí hacer y de hecho cumplió con ser una carrera en la que a lo largo de cinco años uno va estudiando todo tipo de temas. Te da una formación, una cultura general que la podés aplicar en muchas más profesiones. Un montón de salidas laborales, un montón de oportunidades y la verdad es que quedé súper satisfecha y feliz con la decisión de haber estudiado Derecho y en la UAM. Actualmente estoy en París, estoy trabajando en la Cámara de Comercio Internacional. Como pueden ver estoy en Nueva York, vivo a dos cuadras del Madison Square Garden. Empecé desde chico en la universidad haciendo las distintos MOOCs y competencias a las cuales le debo absolutamente todo mi desarrollo profesional. Siempre supe que le quería dar un enfoque internacional a la carrera, entonces me involucré en los equipos de arbitraje, de las competencias internacionales de arbitraje, de las que la UAM forma parte. La verdad que la Universidad de Montevideo me dio todas las herramientas para hacer lo que soy yo. El rol de la UAM en mi caso fue importantísimo. La UAM realmente me abrió las puertas, pero lo más importante, me abrió la cabeza. Me dio todas las herramientas que yo necesitaba para tener el perfil profesional que estaba buscando, me dio también cercanía con los profesores, apoyo constante durante los cinco años de carrera. Pero no solo a nivel académico y profesional, sino también a nivel personal y de valores.